No saben donde yo he estado ni donde Dios me sacó La carga del mal es pesada Sin paz yo me encontraba Caminaba en la derrota Viviendo en la perdición Satanás me acusaba de mi becar Y que no había vuelta atrás Eso fue antes que Dios vino a mí Perdonó mi maldad, mi pecado borró Cristo rompió las cadenas del mal Me libertó y esclavo no soy Sin esperanza yo me encontré Mas Él vino a mí Te sientes sin esperanza La duda ha invadido tu ser Recuerda que Cristo te ama Y desea estar junto a ti Su amor y su gracia es grande Y alcanzar más mil pecador Yo sé pues Cristo me ha salvado Aún siendo mil pecador Eso fue antes que Él vino a mí Perdonó mi maldad, mi pecado borró Cristo rompió Cristo rompió las cadenas del mal Me libertó y esclavo no soy Me libertó y esclavo no soy Sin esperanza yo me encontré Mas Él vino a mí Eso fue antes que Él vino a mí Eso fue antes que Él vino a mí Eso fue antes que Él vino a mí Perdonó mi maldad, mi pecado borró Cristo rompió las cadenas del mal Me libertó y esclavo no soy Sin esperanza yo me encontré Sin esperanza yo me encontré Mas Dios vino a mí Sin esperanza yo me encontré Mas Dios vino a mí Sin esperanza yo me encontré Sin esperanza yo me encontré Sin esperanza yo me encontré Pero verdad era todo